Mercurio no hay calor aquí no aquí aquí sigue siendo peligroso pero aquí el que está acá y el que está aquí recibe menos energía porque aquí se libera energía y llega aquí y el que está aquí libera va a ser energía de aquí recibe menos energía por el hecho de estar más cercano si no es ella sale ella se convierte en calor eso no llega bueno otro que no es todo ya unión terminada son las 7 y 20 usted dijo de que el hombre usted dijo de que el hombre el pensado original es infinito si el hombre en si es infinito porque debe porque debe someterse a la última rueda muy sencillo de nacimiento y de muerte y de muerte por una sencilla razón porque es la ley del desarrollo es una ley del desarrollo entonces el hombre dice bien el hombre es Dios mismo en forma humana Dios mismo en forma humana porque no porque tenga la forma humana que bien son dueños de dos 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 Dios no deja de ser Dios por tener la forma humana Dios no deja de ser Dios por tener la forma de un pizarro pero es menos infeliz menos infeliz no es que como él es ha sido y será todas las cosas él es feliz a través del hombre feliz vamos a decir es infeliz a través del hombre infeliz es grande a través del macrotorno y es pequeño a través del microtorno es bueno a través de la bondad es malo a través de la maldad por esto hay una falsa un falso conocimiento al pensar por ejemplo que el diablo no es Dios entonces nos encontramos con un problema si tú lo has creado todo ¿por qué creas un hombre a un ser que no te lo puedes quitar de encima? y nos dicen a nosotros cuidado si se le hagan a poder pero si tú lo quieres que tú salvas caigan en manos con un sinvergüenza ¿por qué le pones el sinvergüenza delante? ¿por qué se lo pones el sinvergüenza delante? pero el ser igual es blanco y es negro es grande y es pequeño es bueno y es padre ahí nos movemos entre esas dos manifestaciones por eso es masculino y femenino lo que es que nosotros le llamamos a la mujer el Dios femenino le decimos a la Virgen María representación de la Virgen María la madre de Dios entonces ¿quién es más grande? Dios la madre de Dios es un paquete es un paquete si él es grande pues tiene que ser más grande la madre que él y su papá tiene que ser más grande que él y su ser que él existe y no tiene papá la patrón no tiene papá pero sí que es mamá es la madre de su hijo eso es otra cosa que cree pero cuando hay nos metemos en enredo que nos llevamos algún tiempo para aclararlo sin aclararlo es muy hermoso pero es un paquete de tiempo ¿cómo no? Maestro partiendo de la tesis de la reencarnación como ustedes decían antes que la partícula contraída se forma en el espermatozoide en el espermatozoide ahí ocupa ese puesto ahí en la planta y llegando al óvulo por medio de la alimentación se forma el hombre ahora mi pregunta es ¿en qué estado que trasciende por qué el fenómeno esas criaturas que nacen fenómenos no sean anormales por qué se produce ese estado? ah bueno y eso es un asunto patológico eso es un asunto de que el cuerpo físico de la madre o del padre ya está lleno de tienen anormalidades el alma sí llega pero el cuerpo no sirve para nada y no puede el alma con más que pierda el alma hacer algo no puede y eso viene a ver siendo un karma un decisivo la ley de causa y efecto de causa y efecto dijo San Pablo al respecto no se engañen ya Dios no se puede engañar solo recogeré y lo que sembraré y aquí recogemos lo que sembramos y no en otra parte porque si yo sembré aquí mango yo vengo a recoger mango aquí yo no voy a recoger mango allá no yo no voy a sembrar es aquí y quiero un naranja no no a lo mejor usted se me come mango porque usted se me aguanta ahora a mí me encanta ver la naranja bueno pero voy a comer mango maestro ¿qué hay acerca de los de los predicciones de cataclismos y de grandes temblores en el Perú durante este año y esta década hundimiento hundimiento etcétera bueno yo no soy profeta porque ya no me meto en eso no estás de profeta tampoco soy pesimista no desde que nací estoy viendo habiendo predicciones y tengo 80 años hay que ver lo que es eso predicciones y predicciones y predicciones y siempre bueno menos se hizo lo que si hay una cosa que estamos entrando en una época fin de era para empezar otra era y entonces siempre a fin de era hay un movimiento pero no son cataclismos hay algo no primero es principal surge una era y esta era va a ser en las Américas el hijo del hombre ya está surgiendo en las Américas que es la que va a dar la pauta para Europa para Europa entonces no puede desaparecer la América no está predicho que va a desaparecer la América ahora terremotos temblores si lo sabrán siempre unas unas veces un poco más que otras veces ahora viene una época de movimientos un poquito como diríamos más continuados los movimientos pero no que sea una cosa que se acabó temblar así un poquito más fuerte pero que la humanidad puede acomodarse de manera que estando ya avisado bueno no deja ninguna cosa cortada en la cabeza por el fondo a la cosa en el suelo para mí va a tener una sartén de experiencia el tiempo que dura una era una era dura más o menos dos mil se dice que son dos mil ciento sesenta años pero esos ciento sesenta años son más o menos dos mil años porque todas las constelaciones nos han dado unas más largas que otras entonces unas impaden a la otra y se meten cuando todavía no ha llegado su final entonces la era de la cuanta se empezó en 1948 desde la toma de la pastilla empezó ya alentarse la era ya venían los dientes ya los planos que se indicaba que iba a llover pero ahora la entrada en 1948 se atirmo la entrada de la era y las constelaciones indican cuando entra un alón ahora tenemos puestos en línea unos planetas que indican que viene un alón para implantarse la era la era y dicen que si hay cataclismo más que nada no es sino que la humanidad recibe una fuerza mental para comprender que es lo que tiene que hacer para implantarla la era en la humanidad la era bueno entonces si estimados amigos para las personas que estamos aquí ha sido un menso privilegio conocerlo al primer discípulo del doctor de la ferriera al fundador de la institución mundial llamada gran fraternidad universal digo es un privilegio porque no todos los seres humanos tienen esa condición quizá vosotros habéis escuchado el llamado que se hizo por la prensa o quizás por otra naturaleza sin embargo habéis llegado aquí para escuchar la palabra del primer discípulo del doctor José Manuel Estrada digo es un privilegio porque esto no se va a repetir a cada momento porque esto como los grandes meteoros que aparecen en el firmamento de la patria o del mundo es de tiempo en tiempo el maestro ha llegado a nosotros después de ocho años ocho años que lo hemos estado esperando ocho años que los discípulos de él los hemos estado esperando y esperaremos que en el futuro no venga después de ocho años quizás después del siguiente año porque en realidad aquí en Guayaquil en el Ecuador ya hay conciencia de lo que es este movimiento de reeducación humana de lo que es la gran fraternidad universal por esa razón yo quiero aprovechar esta oportunidad para indicarles a ustedes que el maestro aquí nos deja en primer término una serie de enseñanzas y nos deja también discípulos discípulos que tenemos aquí desde médicos abogados economistas educadores psicólogos amas de casa economas etc etc que están listos a enseñar a enseñar a vivir mejor porque no es justo que los seres humanos vivamos fugazmente los 50 60 años que estadísticamente nos determina la ciencia médica nos trae una enseñanza para que podamos vivir mejor en la tierra en este planeta para que pervivamos y para que construyamos una nueva sociedad una nueva sociedad sin odios una nueva sociedad plena de sabiduría y por esta circunstancia me permito invitarles a todas las personas incluyendo aquellos miembros de la gran fraternidad universal que lo conocieron hace 8 años o que lo conocieron a la institución hace muchos años atrás hace 20 años o quizás mucho más cuando recién comenzó a dar sus pininos aquí en la ciudad de Guayaquil quiero invitarles para que concurran a este local para que concurran a local de la gran fraternidad universal para aprender todo aquello que el maestro nos ha dicho que aún queda tantas cosas por decir efectivamente así es el doctor de la Ferrier ese sabio ese filósofo de la cual él es su primer discípulo nos ha dejado también más de 100 obras el escritor el científico el hombre de letras el edulito nos ha dejado más de 100 obras esas 100 obras las tendremos que asimilar las tendremos que leer pero el maestro no solamente aquí nos deja discípulos el maestro nos deja un instituto de yoga y nos deja otros institutos de yoga para enseñar para que aquí los seres humanos aprendan a hacer gimnasia aprendan a vivir mejor y nos deja además escuelas escuelas de sabiduría a las que ustedes paulatinamente a medida que penetren en los conocimientos de la institución en los conocimientos de la gran fraternidad universal en los conocimientos de él del sublime maestre y se llama sublime maestre porque es el maestro de maestros entonces aquí estarán esperando para los buscadores de la verdad para los que quieren conformar esa nueva sociedad estarán esperando siempre las enseñanzas del doctor de la Ferriere y la dirección del rector de los colegios iniciáticos del maestro doctor José Manuel Estrada de tal manera que quedan invitados y yo quisiera que al finalizar mis palabras tributáramos un cálido homenaje con un aplauso sincero al maestro esperando que nos visite no después de ocho años sino quizás el próximo año de tal manera que quisiera un aplauso para el maestro doctor doctor bien después de terminar la conferencia del maestro se va a llevar a cabo un bufet vegetariano todas las personas que deseen participar de este bufet pueden quedarse adquiriendo la tarjeta que vale 100 subes están cordialmente invitados que nomás va a haber explico además de los alimentos vegetarianos que se van a repartir va a haber una demostración de yoga y también va a haber una interpretación artística por un miembro de aquí de la institución y baile y baile muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.